Buenos días, estamos en el vivero municipal, yo soy Estela López, la encargada del vivero y bueno, les cuento que el día viernes 27 vamos a estar festejando desde el municipio de Villa Langostura vamos a estar festejando el Día del Árbol que en conjunto con otra área del municipio de Parques y Jardines vamos a estar de festejo en la Plaza Los Pioneros entonces los chicos de Parques y Jardines van a hacer una plantación ese día de autóctonas y nosotros desde el vivero en el lado de la plaza donde está el cartel vamos a estar haciendo entrega a los vecinos un árbol autóctono por familia donde les vamos a explicar cómo plantarlo lo que queremos es responsabilidad, o sea, y nuestra idea es que la gente venga, retire va a haber una persona que le va a explicar cómo se sacan las fotos de la familia plantando el árbol donde lo van a poner y después le pedimos que la familia pueda sacar una foto o hacer un video y nos etiquete a nuestra página, a nuestra fanpage del vivero municipal y nosotros con todos los que manden una foto vamos a estar haciendo un sorteo el día martes con todos los participantes y el que gane va a ganar un kit de plantas autóctonas que es bastante son 12 plantas, así que vamos a hacer el sorteo bueno, contanos a ver qué más estás realizando desde el vivero bueno, el vivero está haciendo varias actividades, también estamos haciendo intercambio con distintos municipios hicimos un intercambio con el municipio de Aluminé, de Semillosa, de Junín de los Andes y bueno, la idea es que por ahí esté esto, colaborar con distintos municipios para que ellos puedan hacer pulmones verdes ¿Han realizado una entrega? Sí, la semana pasada hicimos una entrega de mil árboles a raíz desnuda al municipio de Semillosa en lugares de árboles de Acer y Sorbus, que acá la gente, o sea, son exóticos y que la gente por ahí no le llama mucho la atención, pero se va muy bien en esa zona donde hay bastante calor y bueno, la idea de ellos es poder forestar espacios que son, digamos, sin plantas bueno, para despedirnos, les cuento que los esperamos el día viernes 27 de 11 a 13 horas aproximadamente en Plaza Los Pioneros los esperamos para que se lleven su buen árbol, o sea, el arbolito que ellos elijan y bueno, contándoles todos los pasos a seguir como para que tengan éxito con la plantación de un árbol autóctono